Imagina un nuevo mundo, donde reciclar y reutilizar es como un juego, donde descubrir y compartir lo hacemos juntos. Imagina un nuevo mundo con nosotros, con una app con la que aprender en familia, con la que el valor de las cosas se aprende jugando, superando retos, con vídeos y juegos para ti, divirtiéndote. Imagine Kids, mucho más que una app. ¡Descárgatela! ¡Bienvenidos al Club Chiquipanda! ¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una semana más al Club Chiquipanda. Hoy nos vamos a ir al Colegio Liceo Monjardín y donde vamos a aprender sobre el mundo de la ciencia. Y esto es posible gracias al Museo de Ciencias Universidad de Navarra que han ido hasta allí y que han enseñado al alumnado muchísimas cosas sobre esta doctrina gracias a distintos experimentos. Por ejemplo, nos van a enseñar a apagar una sartén en caso de que salga fuego. Así que, estad atentos. Hola chicos, chicas. ¿Qué tal? Soy Chazo, alumna de la Universidad de Navarra y hemos venido al Liceo Monjardín a hacer un taller de experimentos de física y de química para conocer un poco más la ciencia. Como este año los alumnos no podían ir a la facultad como hacían otros años, que cada colegio iba y hacíamos experimentos, hemos decidido ir nosotros con el Museo sobre ruedas. Lo que estamos haciendo es que cada día un grupo de alumnos y algún profesor va a los colegios a hacer una serie de experimentos de física, de química, de especies invasoras, de biología y para contarle y divulgar la ciencia más allá de lo que es la teoría del colegio. Hoy, por ejemplo, hemos hecho experimentos de física y de química muy sencillos, aún no se pueden incluso hacer en casa. Por ejemplo, dentro de los de química hemos visto cómo hay que apagar una sartén en casa, qué pasa cuando se prende fuego, que a veces es algo instintivo que queremos echar agua, pues hemos visto que no se puede echar agua, que hay que ataparla con un trapo húmedo para evitar la combustión. Nosotros lo que vemos es cómo ese agua se ha evaporado muy rápido y genera esa masa de fuego que vemos tan grande. Lo de la sartén, hombre, no sé si me saldría hacer una reacción química para taparlo, pero sí, yo creo que sí. También experimentos de física, de juegos con agua y presiones, por ejemplo, cómo funciona un submarino o cómo las presas están construidas con ese juego de presiones y fluidos. Hemos visto experimentos jugando un poco con el pH, indicadores que utilizamos para ver cómo cambian las sustancias, si son más ácidas, más básicas y un poco cosas que vemos en nuestro día a día. Pues de física, pues saber un poco cuando se mueven según los principios de Newton y eso. Hemos estado muy contentos con ellos porque han respondido a nuestras preguntas y creemos que les hemos hecho pensar, que es un poco lo que queremos que ellos entiendan los conceptos y nos propongan soluciones, pues si les planteamos cómo flota este objeto, que nos digan, pues flota por tal. Entonces, claro, es que hemos estado muy contentos. Bueno, la ciencia al final es todo, ¿no? Todo es química, desde el detergente que utilizamos para lavar hasta cualquier material, igual que la física, ¿no? Todo se rige por leyes físicas. Entonces, es muy importante comprenderlas y ver que están ahí y preguntarse por qué las cosas son así. Al final en los coles, muchas veces se ve solo la parte teórica de la ciencia, que igual resulta más aburrida, pero detrás de eso hay toda una parte práctica en los laboratorios que es donde más se trabaja luego y que es muy chula y que yo creo que espero que haya algún futuro químico en esas clases. Esto sirve mucho porque luego, pues para nosotros, pues las carreras del futuro, me encantaría estudiar medicina y pues alguna carrera tipo bioquímica o lo que sea, y pues así puedo aprender cosas y guiarme un poco. Lo que más llama la atención es aquellos experimentos con colores, con fuego, que es algo como que no te esperas. Para los centros está el proyecto de la maleta periódica en la que a los mismos profesores se les enseña a hacer experimentos básicos para que también puedan en los colegios normalmente ir al laboratorio y practicar ciencia. Muy importante, para todo, porque al final lo puedes aplicar en la vida, o sea, la ciencia está en todas partes y pues eso es aplicarlo a la vida real. Bueno chicos, y desde aquí animaros a seguir descubriendo ciencia y a seguir pensando por qué pasan las cosas e intentando ver el mundo desde los ojos de la ciencia. Bueno, ya habéis visto lo importante que es la ciencia y sobre todo que está muy presente en nuestro día a día. Oye, ¿y habéis aprendido a apagar una sartén en caso de que salga fuego? Bueno, pues si esto os da un poco de miedo por el tema de las cocinas, no os preocupéis porque aunque vamos a ir a una de ellas, a Olita, a la escuela de cocina de nuestros amigos Jesús e Inés, vamos a preparar esta vez un plato muy sencillo de hacer que es un postre delicioso con mango y con cuajada. Estad atentos. Hola chiquis, estamos aquí de nuevo, ¿vale? Buenas tardes. ¿Os acordáis del risotto? ¿Os acordáis del pavo a la naranja? ¿Te acuerdas el otro día? Qué bueno, ¿eh? Sí, Dios que un plato. Vale, pues hoy nos toca un postre, vamos a hacer unas cuajadas con mango, con miel y nueces. Ya veréis qué plato más rico y además tres minutos vais a sorprender en casa y ya veréis cómo se van a quedar de contentos. Empezamos la elaboración, ¿vale Inés? Sí, por favor. Venga, ¿tú qué haces? ¿Vas a meter esto dentro? Sí, y lo vamos a triturar. Vale, y yo mientras tanto pelo el mango, ¿te parece? Sí. Porque además, mira, así vamos a enseñarles cómo el mango, para sacarle la parte central, mirad, hacemos así, le ponemos la parte que está más planita porque la pepita del mango, ya sabéis que es un poco plana, ¿vale? Entonces, para sacarla bien y que no nos cueste demasiado y aprovechar el mango todo lo más posible. Así es que se pela de maravilla, mira cómo está, ¿eh? En su punto. Es muy importante el mango, cuando lo vayáis a elaborar, siempre que el punto de maduración, muy importante para este plato, ¿vale? Muy importante, ¿por qué? Pues porque si no, ese contraste con la cuajada, ¿vale? Sí necesitamos que esté dulcito, ¿vale? Que esté dulce. Entonces, bueno, ya lo tenemos, ¿veis? Está plano, ¿vale? Si ahora cojo el mango por aquí, veréis, mirad, pongo así y voy así plano, como si fueran las espinas del pescado. Así, ¿veis? Siempre tirando un poquito con la puntilla hacia abajo, ¿vale? El corte un poquito hacia abajo. Y mirad, ¿veis qué voy haciendo con el cuchillo? ¿Verdad? Sí. Siempre este movimiento, ¿verdad, Inés? Sí. Y mirad, ¿veis qué bien sale? Sale perfecto. Ahora cogemos, lo troceamos y lo vamos a triturar, ¿eh? Lo vamos a triturar. ¿Cómo con las cojadas? Bueno, si alguno quiere, en vez de ponerlo triturado, quiere poner las piezas de mango y la quiere poner en trocitos, también se puede hacer, ¿vale? No hay por qué triturar necesariamente, pero sí es cierto que veréis que queda muy, muy chulo. Y luego la mezcla es muy agradable, ¿vale? La mezcla es muy agradable. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Y mira, Inés ya ha metido, ya ha metido las cojadas. Y mirad cómo queda. ¿Veis la pepita? Esto de aquí, lo mejor. Te vas a la pila y a chupar, qué bueno. Está súper dulce. Tenemos un producto, además, de mango muy bueno en España, ¿vale? Tenemos varias zonas donde podemos comprar mango de aquí muy bueno. Desde las Islas Canarias, que viene la manga de las Canarias, que se llama, que es buenísima. Y aquí también hay zonas en España, como estáis viendo ahora, que también están haciendo, están cultivando mango. Bueno, lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a triturar primero la cuajada y a continuación el mango. Vamos a ello, con la mini pimer, con lo que tengáis en casa. Ya tenemos las cuajadas. He puesto aquí en estos porque así cada plato va a llevar su cuajada, ¿vale? Entonces, yo voy echando la cuajada. Si tenéis un moldecito así para poner como he puesto yo, estupendo. ¿Veis? Así, ¿vale? Vale, ya que he echado la cuajada, ahora viene Inés y pone el mango. Dentro. El mango dentro. Venga. A ver cómo queda. ¡Uy, qué pinta tiene! ¿Ahí más? Un poco más. Así, vale, perfecto. Vale, ahora vamos a coger, decoramos uno, ¿vale? Hacemos primero uno, luego ya acabamos el resto. Mirad. Ahora ponemos... Así. Unas almendras. No hay tres. Y unas almendras. Unas nueces. Unas nueces. Así. Y ahora, ¿qué nos falta? La miel. El aceite, porque tenemos la clara de huevo, diríamos, la yema de huevo y aquí tenemos el aceite de oliva, que nos va a dar ese colorcito por fuera. Y echáis la miel que os apetezca. Os recomiendo, no pongáis mucha miel, porque ya tenemos mango, ¿vale? No estamos comiendo cuajada con miel. La gracia de este plato es justamente ese toque de crema de mango, que le va a dar una mezcla muy, muy agradable. Además, con fruta, comemos fruta, tomamos lácteo, tomamos fruto seco. Un plato... ¿Puedo? Excelente. Con cuidadito, levantamos ahí. ¡Ole! ¡Qué chulo, eh! Mirad, qué plato más guay. Y ahora emplataremos los otros dos tranquilamente. Y con esto, yo creo que hemos terminado. Ya hemos terminado. ¡Qué guay! Nos ha quedado muy chulo. Y chicos, ya sabéis, hay que repetirlo en casa. Vamos, como es tan fácil. Un beso, familias. Adiós. Qué postre tan rico y tan fácil de hacer, ¿verdad? ¿Habéis visto que parecía un huevo frito gigante? Bueno, pues muy, muy fácil, como la pregunta que os hacíamos hace unas semanas y era... ¿Cuál de estas aves es capaz de comer con sus patas? Y como bien habéis respondido la gran mayoría de vosotros, la respuesta correcta era la A, el loro. Los loros suelen agarrar su comida con una pata y se llevan el alimento a sus picos. Pueden utilizar la pata izquierda o la derecha, lo que los convierte en zurdos o diestros. Además, tienen cuatro dedos en cada una de ellas y es un animal omnívoro. Es decir, que comen un poco de todo. Y como curiosidad, también os digo que este animal es un animal muy longevo. Puede vivir entre 35 y 50 años. ¿Y sabéis quién es todo un experto en este ave? Pues el ganador de esta semana de nuestra pregunta animal y es... Daniel Begué, socio número 31. Enhorabuena, Daniel. Espero que disfrutes cuando puedas ir. Y los que no hayáis ganado, no os desesperéis porque ya sabéis que esta semana tenéis una nueva oportunidad. Y la pregunta que os formulamos en el programa de hoy es... ¿A qué animal no dejan de crecerle los dientes a lo largo de su vida? A. Cocodrilo B. Ardilla C. Oso Pues si sabéis la respuesta, ya lo sabéis. Nos tenéis que mandar un correo electrónico a clubchiquipanda.es Con vuestro nombre y vuestro número de socio. Así que muchísima suerte y nosotros nos vamos un segundo a publicidad, pero enseguida volvemos. Hasta ahora. Vaya cantidad de planes podéis hacer estos días, ¿verdad? Pues si lo que os apetece es pasarlo de cine, hoy os traemos en nuestra chiqui recomendación una película que os va a encantar. Se llama El jinete del dragón y trata de un joven dragón que tendrá que buscar ayuda antes de ir al Himalaya. Hoy os recomendamos una película de aventuras protagonizada por un curioso dragón. Son lo peor. ¿Qué harán cuando los encuentren? Se llama Firedrike y es un joven dragón plateado que está cansado de esconderse en el bosque. ¿Y ponerlos a todos a salvo? ¿Y cómo piensas llegar allí? Tengo alas, ¿no? Así que Firedrike emprenderá un viaje lleno de aventuras en compañía de su amiga Piel de Azufre y de un pequeño huérfano llamado Ben. ¿Eres él? Sí. Sube a bordo, jinete del dragón. Todos los humanos mienten y engañan. Eres un forzante. No eres el jinete del dragón. Eso ha sido. Mis pantalones, sí. Un viaje en el que tendrán que enfrentarse a un malvado monstruo devorador de dragones que rastrea y destruye a todos los dragones de la Tierra. ¡Vos un dragón plateado! ¡Muero por un dragón plateado! ¡Vámonos de aquí! ¡Míralos a los dos rugiendo! Una película que, cumpliendo todas las normas de seguridad, ya puedes ver en los cines. ¡Ares y aperitivos! ¡Intentos armística! ¡Fue un matrimonio concertado! Eres mucho más de lo que piensas. Sigue a tu corazón y la verdad acudirá a ti. ¿Listos? ¡Listos! Únete a esta pandilla de insólitos amigos... ¡Socorro! ...en su mágica aventura. ¿Queréis pelea? Parecías un tigre. ¡Pillada! ¡Los van a hacer currir! ¡Sí! ¡Muela! Comenzamos nuestra agenda de la semana moviendo el cuerpo y los pies, ya que nuestra primera propuesta está relacionada con el mundo de la danza. El sábado 12 de diciembre en la sala de cámara de Baluarte, la compañía Fuera del Eje presenta su espectáculo ¿Quién teme al lobo feroz? Habrá doble función a las 5 y a las 6 y media de la tarde. Y ese mismo día en la Casa de Cultura de Huarte, Trocolo Teatro nos acercará El Cuento del Carpintero. Un espectáculo teatral que también tendrá doble función a las 5 y a las 6 y media. Las entradas cuestan 5 euros. Y si te gusta la música, te proponemos un concierto que te convertirá en una auténtica rockstar. La citas con la compañía Te Diferencia, en la Casa de Cultura de Riva Forada. Será el domingo 13 de diciembre a las 6 de la tarde. Ese mismo día y a esa misma hora, también tendrás la oportunidad de decantarte por el teatro. Ya que en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren se presenta una obra con un título muy original. Cuentos de un cien pies. Unos van de canto, otros del revés. Está pensado para peques a partir de 3 años y el precio de las entradas es de 3 euros. Y nuestros amigos de Fusas y Fusas y Cristina Saraldi nos invitan a participar en un viaje navideño para disfrutar de esta época del año en familia. Música, literatura infantil y juegos para peques de 3 a 9 años. Y de los que podrás disfrutar el jueves 17 de diciembre en la Casa de Cultura de Huarte. La sesión es gratuita, pero tienes que retirar tu entrada previamente. Y hablando de la Navidad, hoy terminamos nuestra agenda recordándoos que ya está abierta en Valuarte la exposición de Belén es organizada por la Asociación de Belenistas de Pamplona. El precio es de tan solo un euro si tienes de 7 a 14 años, pero si tienes menos de 7, la entrada es gratuita. Ah, y no olvidéis llevar la mascarilla si vais a acudir a alguno de estos actos y confirmar que no se hayan suspendido última hora debido a la situación actual. Y ahora vamos a conocer al ganador o ganadora del concurso de las letras locases. Es el momento que estabais esperando, y es... Elena Urdiaín, estudiante de tercero de primaria en el Colegio Virgen de Gracia de Cárcar, es la ganadora del concurso Las Letras Locas de esta semana. Elena, combinando las letras, ha conseguido formar la palabra Enciclopedia, una palabra de 12 letras con la que se proclama vencedora del concurso esta semana. ¡Felicidades, Elena! Elena ha ganado con la palabra Enciclopedia, una palabra de 12 letras. Y ya sabéis que esta semana volvemos a jugar con nuevas letras, en este caso, las que veis aquí. Y no os preocupéis si necesitáis más tiempo, porque el martes, en el Diario Escolar del Diario de Navarra, las podréis ver con más tiempo. Y ya sabéis que tenéis que combinar estas letras y formar la palabra más larga, para poder ganar estos juguetes tan chulos que tenemos aquí. Además, en el programa de hoy, os podréis llevar también el libro de El Vuelo del Moscardón de nuestro amigo Herbie. Y nos tenéis que mandar un correo electrónico a clubchiquipanda.netv.es, con esa palabra, y vuestro nombre, el cole y el curso en el que estudiáis. Así que ya sabéis, toca darle vueltas al coco. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!